Bienvenidos a Parlatino Hoy, el noticiero del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. A continuación, las noticias en detalles. Gracias a las gestiones de la Embajadora del Reino de los Países Bajos de Panamá, Elizabeth Wilmina Cornelia Smith, y el Secretario Ejecutivo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Elías Castillo, la Banda Republicana de Panamá entonó la grabación de los himnos de la Nación Europea y del Organismo Legislativo Regional, integrado por 23 países. El componente latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana se reunió en forma virtual para analizar la situación de la pandemia de la COVID-19 en la región y el acceso a la vacuna contra la enfermedad. La sesión fue presidida por el senador Oscar Darío Pérez, copresidente de Eurolab y parlamentario del Parlandino, Parlasen y Parlasur. Además, estuvo presente el Secretario Ejecutivo del Parlatino y Cosecretario de Eurolab, Elías Castillo. La perspectiva de la gestión de residuos en América Latina y el Caribe fue el tema central analizado en la reunión conjunta de las Comisiones de Energía y Minas, Medio Ambiente y Turismo del Parlatino. El diputado chileno Isaac Corr, presidente de la Comisión de Energía y Minas, señaló que la pandemia nos ha hecho mantener un sistema de urgencia y expresó que este tema es muy relevante ya que impacta directamente a la ciudadanía por factores ambientales y de salud.